En la pista, lote número 68, son 5 búfalas, horras, el peso total para ellas es de 2.020 kilos, peso promedio para cada una es de 404 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 5.000 pesos por kilo, pesadas a las 8.43 de la mañana, lote número 68